La manifestación no llevada a cabo en el municipio de Apatzingán es del grupo criminal denominado Los Viagras, quienes siguen extorsionando y cobrando cuota a la población. No de Cristos, aseguró el padre Gregorio López, mejor conocido como el padre Goyo, en entrevista al asistir a la entrega de apoyos del programa Empleo Temporal a Mujeres Viudas. El padre Goyo aseguró, contrario a lo que dijo el alcalde Alejandro Villanueva del Río, momentos antes, que no se han erradicado ni las extorsiones, ni el cobro de cuotas y los secuestros en el municipio. Cabe hacer mención que este lunes se preveía una manifestación en el centro de Apatzingán, de la que ni el alcalde tenía conocimiento de quiénes se trataba. En este marco, tanto el comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes como el gobernador Salvador Jara Guerrero cancelaron su presencia de última hora. Con información de Lidia Martínez Avilés, Voz María Selvarela.